Si usted es un profesional en informática, está en busca de empleo o desea cambiar de ambiente laboral, esta es una excelente oportunidad. La Municipalidad de Upala requiere contratar a una persona idónea para el puesto de gestor de informática a través del concurso externo. Primero deben solicitar el cartel como tal al correo electrónico cafernández arroba munipala.io.cr y de ahí llenar la hoja que viene el formulario y enviar con todos sus atestados académicos las hojas de experiencia, los cursos que tienen de capacitación. Lo puede enviar por correo electrónico a la dirección que le acaba de confirmar o si no, apersonarse a la Oficina de Talento Humano de la Municipalidad de Upala. Los interesados deben solicitar el cartel a la dirección electrónica cafernández arroba muniupala.io.cr. Entre los requisitos debe contar con experiencia mínima de un año en labores relacionadas con el puesto. La recepción de las ofertas será en la Oficina de Talento Humano del Gobierno Local hasta el próximo 30 de junio con un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.